...copias por alguna institución o alguien que tuviera el interés de poder llevar un reporte de lo que ellos hacen, se lo voy a pasar acá a las compañeras de la mesa para que se los entregue. Es importante tener información, tal vez las instituciones o algún comité que tenga interés de alguna de esas copias, pues allá los vamos a tener. Gracias, señor alcalde. Vamos a culminar con esta sesión con la lectura de nuestra acta. Acta 02-2019, segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, a los 22 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal, Reyes Tartallos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipaquiaquí, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la 2ª sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2019, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, proceden de la siguiente manera. Primero, verificación del foro. Asistiendo en esta reunión, miembros de ejecutivos, órganos públicos, miembros de la sociedad civil, COCODE, segundo nivel del sector 1, sector 2 y sector centro. Segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, da lectura a la agenda para la 2ª sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Palabras de bienvenida, oración, verificación del foro, información por parte del técnico de ordenamiento territorial, presentación de informe a cargo de los bomberos municipales sobre las actividades realizadas en el año 2018, presentación de informes de las supervisiones educativas sobre los resultados escolares 2018, presentación de informes de los resultados obtenidos de los trabajos realizados por la CESAC durante el año 2018, presentación de informes de los resultados de trabajo realizados por CONALFA durante el año 2018, presentación de informes de los resultados de trabajo realizados por el Centro de Atención Materno CAM durante el año 2018, lectura de acta. Tercero, oración, la señora Norma Marroquín, presidenta de Comadronas, invita a todos los presentes miembros del COMUDE para que nos dirijamos al Ser Supremo previo a iniciar esta segunda sesión. Cuarto, palabras de bienvenida, el señor Elviro Cocomboch, Indico 1 Municipal, toma la palabra, dándole la más cordial bienvenida a todos los presentes, manifestando el interés para velar sobre los problemas que se pueda presentar dentro de nuestro municipio. Quinto, el alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, agradece la comparecencia de los integrantes del COMUDE, especialmente a los directores de las instituciones públicas, por atender la convocatoria para presentar el informe del resultado de los trabajos realizados durante el año 2018. Seguidamente, tomó la palabra el joven Gerber Chimpol para dar a conocer los resultados del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Patsum. Hace énfasis que en esta reunión la intención es dar a conocer los procedimientos y los detalles de los talleres participativos que se llevarán a cabo dentro de nuestro municipio. Da a conocer la definición de la división territorial interna del municipio, fundamentándose del artículo 22 del Código Municipal. Seguidamente, se detalla la división territorial. Expone ante los presentes que los talleres participativos para la división territorial interna son talleres en donde se insta a la población ciudadana en el tema de decisiones, en la toma de decisiones que aportan para la división territorial entre comunidades para evitar conflictos y problemas futuras. Esto contribuye al ordenamiento territorial. Busca obtener información como Tipo de rodadura Obras grises Equipamiento Forma de división interna comunal Número de habitantes Conocer la historia de la comunidad para identificar la cultura Para llevar a cabo los talleres participativos, este se conforma de la siguiente manera Consejo Municipal Unidad Técnica de Ordenamiento Territorial Asociación Nacional de Municipalidad de San Amo Alcaldes Auxiliares Consejos Comunitarios de Desarrollo Cocodes Personas que aporten a los talleres Sociedad Civil Seguidamente, da a conocer los puntos medulares para el procedimiento de los talleres Siendo esto los siguientes Planificación correspondiente de la unidad técnica Convocatoria a las diferentes instancias y autoridades Los talleres se llevarán a cabo en diferentes comunidades Serán convocadas las comunidades que coliten una con otras Serán convocadas las comunidades las veces que sean necesarias para consensuar, rectificar, ratificar la información de cada comunidad Es muy necesaria la participación de las autoridades comunitarias de las diferentes áreas y comunidades para obtener los resultados esperados Asimismo manifiesta ante los presentes que se tiene previsto iniciar los talleres participativos a partir del 4 de marzo del año 2019 El representante de la aldea Chipiaco manifiesta que el tema de talleres participativos es de suma importancia Por lo que solicita información sobre el tema y si existe un documento directriz para la implementación de la nomenclatura comunal El técnico de ordenamiento territorial hace énfasis que las áreas rurales aún no cuentan con un registro de nomenclaturas Por lo que a corto plazo no es posible asignar las nomenclaturas Pero lo que sí se puede hacer es fijar las colitancias El alcalde municipal invita a las autoridades comunitarias para que participen en este procedimiento de talleres participativos Para tener un registro de ordenamiento territorial actualizado dentro de nuestro municipio de Paxú Asimismo manifiesta que en el año 2018 se tuvo un pequeño problema con el Instituto Nacional de Estadísticas Ya que eliminó una cantidad de comunidades pobladas argumentando que dichas comunidades no existen Por lo que los talleres participativos ratificaría la existencia de las comunidades pobladas Para no afectar el tema de educación, salud y entre otros servicios de suma importancia Sexto, seguidamente tomó la palabra el comandante Edwin Zirín para presentar el informe de labores llevado a cabo durante el año 2018 de la Estación de Bomberos Municipales Seguidamente hace la presentación ante los comparecientes del equipo quienes conforman el cuerpo de bomberos Asimismo da a conocer ante los presentes un informe circunstanciado de la atención brindada a la población panzonera durante el año recién pasado Finalmente invita a la población para acudir a la unidad cuando se requiera de las asistencias Por lo que proporcionó el medio de comunicación ante cualquier emergencia Séptimo, toma la palabra el supervisor educativo que representa el Distrito 13 Quien informa ante los presentes los resultados obtenidos durante el siglo escolar 2019 Dicho informe se estructura de la siguiente manera De los niveles del 41 al 46 Inscritos un total de nivel 41 Nivel 41, 380 estudiantes Nivel 42, 832 Nivel 43, 4,427 Nivel 44, 35 Nivel 45, 947 Nivel 46, 311 Dando una totalidad de 6,932 Promovidos Nivel 41, 43, 336 Nivel 44, 5 Nivel 45, 164 Nivel 46, 4 Un total de 509 Retirados Nivel 43, 313 Nivel 43, 313 Nivel 43, 313 Nivel 44, 313 Nivel 44, 313 Nivel 44, 313 Nivel 44, 413 Nivel 44, 413 Nivel 45, 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 413 La preocupación ante el fracaso escolar por los resultados negativos en la cantidad de estudiantes quienes reprobaron. Ante esta circunstancia manifiesta que tiene las siguientes estrategias. A. Reuniones con padres de familia en el que se compartirán recomendaciones hacia los padres para que, por medio de su apoyo, sus hijos aseguren el ingreso, la permanencia, éxito y continuidad escolar. B. Visitas domiciliarias para incorporar a niños que se encuentren fuera del sistema educativo municipal y recuperar a los que se hayan retirado. C. Acompañamiento y rendimiento escolar, proceso interno, intencional y orientación hacia mejorar la calidad educativa teniendo como meta principal el fortalecer las competencias en los estudiantes. C. Asimismo, toma la palabra el supervisor educativo del Distrito 14, dando su respectivo informe sobre su distrito, como también agradece la cooperación interinstitucional a favor de la educación de nuestro municipio. C. De la misma manera agradece a los docentes quienes imparten clases en nuestro municipio, ya que actualmente están realizando las reuniones de trabajo fuera del horario, fuera de la jornada escolar, lo que mejorará la calidad del proceso de educación con estos actos. C. Octavo, toma la palabra el delegado de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, monitor asignado dentro de nuestro municipio. C. Seguidamente informan ante los presentes que durante el año 2018 se realizaron 12 reuniones con la Comisión Conformada, denominada Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, COMUSA, donde se tratan temas de suma importancia y temas de seguridad alimentaria y nutricional. C. Asimismo, durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades. A. Monitoreo con niños con desnutrición aguda, donde se detectaron 6 casos de desnutrición. B. Búsqueda activa de casos de desnutrición aguda, barrido nutricional para el control de peso y talla. C. Entrega de alimentos a niños con desnutrición aguda, con la COMUSA. D. Coordinación para la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. C. Entrega de alimentos a niños con desnutrición aguda, apoyo de la COMUSA y San Maga. C. Monitoreo a familia en riesgo en San G. C. Participación en Congreso de COMUSA. C. Toma la palabra la coordinadora del CONALFA para presentar el informe de los resultados obtenidos durante el año 2018, C. donde se manifiestan las acciones llevadas a cabo para el mejoramiento del procedimiento educativo y fortalecimiento en temas de alfabetización, C. conformado en dos etapas. C. Durante el año 2018 se alfabetizaron a 582 personas patsuneras. C. De la misma manera se da a conocer el objetivo, la visión y la misión de CONALFA para evaluar el alcance de los resultados de la mencionada institución durante el año 2018. C. De manera general se plantea un informe circunstanciado de las acciones llevadas a cabo. C. Finalizando su intervención, hace de conocimiento a los presentes las actividades planificadas para el presente ciclo escolar 2019. C. Toma la palabra el Dr. Agustín Manzul, director del Centro de Atención Materno, que informa ante los presentes el informe de las actividades llevadas a cabo durante el año 2018. C. Presenta un informe sobre la atención materna a cabo de las mujeres primigestas atendidas durante el 2018, siendo estas una totalidad de 132 mujeres en total. C. Se atendieron 230 mujeres multiparas. C. En total se atendieron 362 partos. C. Asimismo se atendieron 806 postpartos. C. En cuanto a las enfermedades que más afectan a las mujeres embarazadas, en lista ante los presentes las más frecuentes. C. Se atendieron 876 mujeres en primer control prenatal. C. Se atendieron 1.493 en reconsultas de control prenatal. C. Asimismo se han dado acompañamiento con la dirección temprana del CA Cervix. C. Otro de los servicios que ha brindado el Centro de Atención Materno es el ultrasonido, atendiendo un total de 871 mujeres de ultrasonido. C. Décimo, no habiendo otro asunto que registrar, se da por finalizada la presente a 3 horas con 30 minutos después de su inicio. C. Firmamos y sellamos quienes comparecemos. C. Damos fe de lo manifestado. C. Muchas gracias. C. Como norma establecida, ruego al Pleno de la Asamblea, si no hay ningún inconveniente, para que procedamos a aprobar el acta previo a la firma. C. Muy bien, yo creo que por mayoría queda aprobado. C. Muchas gracias y procederán a la impresión.